Leo al señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández y al ingeniero Mauricio Macri, quienes firman ante mí, doy fe. Agradecer la presencia del señor Presidente saliente, el ingeniero Mauricio Macri, que va a firmar en primer lugar entonces el acta correspondiente. Allí entonces la firma del ingeniero Mauricio Macri, Presidente saliente de la Nación Argentina, a quien agradecemos junto a la Vicepresidenta Gabriela Michetti. Está en este momento entonces realizando la firma correspondiente.